Cintia, te corro un segundo este tema, te quiero preguntar, porque vos estás acostumbrada a las críticas, pero vos estás acostumbrada a las críticas de, qué sé yo, como panelista, de bailar, claro. ¿Cómo vas a enfrentar las críticas en la cuestión política? Por recién Flavio Mendoza decía que a él no le gustaría enfrentarse eso porque lo critiquen, sobre todo por corrupción, viste que la política está muy asociada a la corrupción y empiezan con esta cosa de, ah, vos defendés a este porque recibiste un sobre, viste que eso es muy habitual, digo, ¿te ves miedo a esas críticas o te va a doler que te digan que sos corrupta? No, lo bueno es que estoy acostumbrada a la crítica. Eso sí, seguro, pero por eso digo, no es lo mismo. Y lo bueno es que sé, o sea, mi conciencia la tengo bien limpia y sé que no soy corrupta y para que me digan corrupta lo van a tener que demostrar como para poder hacerlo, ¿entendés? Entonces, como yo tengo el culo limpio, perdón por la palabra, entonces, es como dijo Flavio, con los huelles que aro. Y nada, la crítica estoy acostumbrada y también hay un montón de cosas que me voy a tener que bancar porque no tengo tampoco vergüenza de decirlo y lo vuelvo a repetir, yo en materia política aún no estoy formada y lo voy a hacer. ¿Y te han ofrecido dinero? Porque viste que, repetimos, al DIPI dijo que le ofrecieron 300 mil dólares, que vio el bolso, a Patricia Sosa un millón y medio de dólares. Cada vez que me acuerdo me agarra la cita con ti. Digo, ¿te ofrecieron algo? Ah, agarré el partido equivocado, agarré el partido, hola el partido del DIPI, hola el partido de Madrid Sosa. No, no te ofrecieron nada, nada, ¿cero peso? No, porque el tema es que cuando vos te candidateás, lo que hacen ellos es obviamente cubrir los costos de la candidatura si hay que hacer algo, por ejemplo. Claro, todo lo que sea campaña, gastos de traslado y todo eso se hace en cargo, obviamente, todo lo que es el partido. Pero después uno cobra un sueldo si llega a asumir. Claro, sí, obvio. No, pero a veces te ofrecen para que vos aceptes la candidatura porque le levantás el perfil al partido. Claro, lo visibilizas. Una platita es negro, no hay una factura de eso. Compran tu fama, digamos. No, a mí no me pasó, igual, o sea, tienen que justificar la plata que le ofrecieron al DIPI y a Patricia. Igual yo les creo, ¿eh? Porque. Pero, Cintia, ¿cómo te ves dejando? ¿Te ves dejando como por un tiempo el mundo del espectáculo como Amalia Granata? O más como Nito Artaza, por ejemplo, que hacía teatro y también se dedicaba a política. No, 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 como Nito, como Miguel, yo he trabajado, bueno, nosotros hacemos trabajo, he trabajado con Nito y me estoy riendo porque una vez le pedí, por favor, Nito me va a matar si no cuentas. A ver, contalo, contalo, por favor. Y si te va a matar, contalo más. Contalo. Porque debe ser complicado, claro. Una vez le pedí a Nito, por favor, igual lo odio, así que está todo mal con el productor de esa obra. Ah, Nito, no. Así que vos estabas, Sofi, vos fuiste compañera mía. Sí, sí. Tocaba a Marc Anthony, escuchá esta, yo lo amo fuerte. O sea, es la única persona que tengo admiración y le quería pedirle una foto. Entonces, era día de teatro. Y hacíamos tres funciones, Cintia. Tres. Tres funciones, un éxito. Escúchale, lo agarro a Nito y le digo, escúchame, decí que tenés que ir a una reunión, sí o sí, que tenés que, es algo por tu candidatura, tenés que ir sí o sí que es inamovible, porque la única persona, la cabeza de compañía por la que se podía suspender la obra era él. ¿Y lo hizo? ¡Y lo hizo! ¡No, qué grande, Nito! ¡Qué buena onda! ¡Qué genial, Nito! ¡Qué buena onda! ¡Le mandamos un mes al productor! Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pero pará, pará. Si vos, yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando con Nito, yo tenía el programa de un casamiento de un amigo, como cuatro o cinco meses antes, le pedía el permiso y dije, che, mirá que tal día tengo un casamiento y me puse un reemplazo para ese día. ¿Vos lo podías haber pedido también? No, yo te voy a decir una cosa, era más compleja nuestra situación. Yo era una pichi, éramos del montón, no éramos primera figura. Para mí Nito tenía en serio un compromiso, no creo, que con tres funciones hubiese suspendido. Fabi, ¿le puedo preguntar algo? Sí, qué es tú. No, volviendo a la política. ¡Qué es bonito! Nito es un fenómeno, un fenómeno. Escuchame, Cintia, este partido, ¿qué orientación tiene? ¿Derecha, centro, izquierda? ¿Qué es? Lo único que a mí me importa de la orientación del partido es que me dejan ser libre. Es lo único que te puedo decir. Porque, a ver, si bien yo no vino como Amalia, que está dentro del mismo partido, o sea, yo lo único que voy es con mis convicciones, ¿entendés? Sí, pero es importante que se pague la base. Ah, que se pague la base. ¿Podemos saber qué partido es? Claramente. ¿Podemos saber? Ese partido Nito es el mismo partido de Amalia, lo dije. Yo no tengo el mismo pensamiento que Amalia y lo respeto, pero me dejaron ser libre y de hecho lo expresé públicamente que estoy... O sea, me preguntaron mi postura si era la misma Amalia, le dije que no. Y lo único que me importa, más allá de lo que el partido siga, es que me dejan ser libre a mí y se los agradezco muchísimo. Pero el de Amalia no es un ITE, somos vida. No es el mismo. Sí, pero son... Perdón, ¿eh? ¿Dónde va? Creo que es un bloque que es el mismo partido. ¿Qué fue? Son distintos bloques, exactamente. ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace? Se va a levantar una pesa, señora. ¿Qué hace? Se está muriendo de calor y no me prende el aire. Ah, se prende el aire. Porque lo hice vidriado, como yo les dije. Sí, claro. En verano se complica. Claro. Sí, me imagino. Escuchame, bueno. ¿Y escuchaste a Nancy Pasos? Sí, la escuché. Dijo que sos el producto de una sociedad enferma. No. Sí. Sí. Ella, a ver, nos puede hablar mucho de criticar a la gente cuando ella sufrió la crítica. Por ejemplo, cuando fue todo lo de la pandemia, fue la primera en salir medio en modo a burlarse con un barbijo, y más allá de que no quiero tocar mucho el tema por el desenlace que tuvo su mamá y demás, se cagó de risa de una situación que nos afectaba a todos. Entonces, ella no se bancó la crítica. Yo sí me la banco y tiene todo el derecho y me van a pegar más que Nancy Pasos. ¿Entendés? Porque, de verdad, yo no tengo conocimiento político y sé que lo voy a adquirir, pero me voy a enfocar en lo que yo sé que puedo aportar desde mi vivencia, nada más. Es como repetir un poco lo mismo, pero bueno, nada, es lo único que pienso y la respeto. Con Trump y con Bolsonaro, ¿eso te molesta o te halaga? Bueno, ella siempre es exagerada. ¿Pero te molesta o te halaga? Ella es exagerada. ¿Qué te...? Me molesta, pero me entró por acá y ni la... Digo, pero la comparación con Bolsonaro y con Trump, ¿es algo que te molesta? Olvídate de Nancy, digo, cuando te comparan con Bolsonaro y con... Comparo con gente un poco nefasta. Por eso la pregunta, digo, ¿te halaga o te molesta la comparación? No me molesta ni me halaga. Sé que es una exageración de ella como para tirarme bien al barro con gente que es nefasta. Pero bueno... ¿Por qué nefasta? Porque no coincido con un montón de accionarios de ellos y sobre todo en esta pandemia quedaron muy expuestos, simplemente eso, nada más. Sí, claro, Bolsonaro diciendo que es una gripeciña, por ejemplo, ¿no? Y después terminaron, bueno, como terminaron, pero bueno, me parece una falta de respeto a todo lo que pasó. Sí, Bolsonaro tiene cosas más graves que la gripeciña, digo, homofóbico... Sí, es reaccionario. Reaccionario, un montón de cosas peores que... No sé qué peor, pero también que son tan malas como minimizar la pandemia, ¿no? Todas pandemias. Sí, sí, sí. Todas pandemias. Bueno, la que habló de Bogas, preparate porque ahora se ve una aluvión de gente que va a opinar, la que habló es Agustina Kánfer, que bueno, sabe un poco de esto porque estuvo casada con un vicepresidente, así que... Sabe. Sabe de esto y opinó de tu candidatura, tu lanzamiento. A ver qué dijo, porque no le han ido la nota de Kánfer. A ver qué dijo. Estas candidaturas de Cintia Fernández, de Mónica Farro, como personajes emergentes por ahí que empiezan a aparecer, que le hacen propuestas a un partido político a ellas. ¿Cómo ves eso? Porque ayer hablaba con Nancy Passos y me decían, son personajes emergentes a los Bolsonaro, están las Cintia Fernández, me decían, están las Amalias Granata. No sé cuál es tu mirada. No tenía ni idea de estas candidaturas. ¿No? No, no tenía ni idea. No te puedo, no te creo. Lo tuviste que haber visto. No, te juro que no. No, no. ¿Habrá en el programa? No, lo único que te puedo decir en general es que... El Congreso no es un lugar para ir a aprender. El Congreso de la Nación hay que llegar preparado. Después tendrás distintas herramientas, distintos tipos de militancia, distintas recorridas de barrios para llegar a ocupar una banca. Pero el Congreso no es un lugar para ir a aprender. Y no te lo digo por nadie en particular. Digo, me parece una vara básica que tiene que estar cubierta para todos los que llegan. Eso. Bien. Y de lo que viste, digo, porque algunos dicen, no, bueno, es prejuicio, pero es verdad. Uno se tiene que preparar. Vos decís que al ir al Congreso a aprender, no, hay que prepararse antes, no en el durante, digamos, sería así. Chicos, también el pueblo decide, ¿no? El pueblo vota y a mí no me gusta subestimar el voto de alguien porque a mí me parece que tal o cual cosa, desde el lugar de respeto al ciudadano, tengo que entender que si un grupo de personas votó a tal o cual candidata o candidato para ocupar una banca, se respeta y después se ve si se persiste o si se renueva. ¿Se votarían? Son de Capital, me parece que no, que tienen otro código postal. Chau, chicos. Muchas gracias, Agustín. Chau, bebé. ¿Eh? No, no es de Capital, ¿no? No, provincia. Provincial, provincial. Yo una cosa que estoy de acuerdo con Agustín Acáfer, lo he dicho en este programa, no lo digo por vos, lo digo por todos los que se quieren candidatear, incluso hasta por Tinelli, ¿eh? Lo digo. Me parece que, lo que decía recién, el Congreso no es un lugar para aprender. Me parece que realmente hay que estar capacitado. Con esta excusa, que yo también te la escuché a vos, Cintia, decir, eh, cada uno estuvo ahí y que justamente porque como cada uno estuvo ahí, nos va como nos va. Me parece que no es la excusa, eh, mirá quién estuvo ahí, yo puedo estar también. No, no, la gracia es que justamente tratemos de evitar que no estén más los que estuvieron ahí y que no servían para estar en ese puesto. Es como que yo diga, che, yo cruzo en rojo, total, todo el mundo cruza en rojo y no pasa nada. No, no, tratemos de nivelar para arriba. En eso sí estoy de acuerdo con lo que dice Agustín. No sé, ¿vos qué opinás, Cintia? Lo que opino es que hay, por ejemplo, diputados que están hace años y años nunca presentaron un proyecto. Amalia es reciente y quedó novena en presentar proyectos. Me parece que mientras vos hagas las cosas, mientras las personas que te juzguen, te juzguen sobre lo que estás trabajando, está buenísimo porque vos tenés manera de justificar por qué pensás que esa persona está haciendo las cosas mal. Claro, lo que pasa es que también me parece que todos se burlaron de Amalia. No, no, pero pasa también la política. Hay un montón de tecnicismo, justamente, que a lo mejor vos podés tener un montón de propuestas y un montón de leyes que querés, que son buenísimas y que a lo mejor no llegan porque justamente técnicamente le falta algo o le falta algún vericueto, alguna vía para que se hagan ley. Eso es lo que hace que justamente como uno no está preparado, es que las leyes no salgan porque no es simplemente... No, porque eso es subestimar a todo un equipo, porque yo no estoy sola. Claro, me imagino. Estoy con un equipo. ¿Ya tenés el equipo? ¿Ya lo tenés armado? No, no tengo el equipo. Ah, pero ¿para cuándo sería? ¿Esto para cuándo sería? ¿Para este año? Sí, para este año. Mañana, mañana es viernes, sí. Mañana viernes tengo una reunión, el lunes también tengo otra reunión y hace 48 horas lo decís, tampoco es que pueda aportar mucha información. Pero vuelvo a lo mismo, Cintia, vuelvo a lo mismo. Cuando uno no tiene herramientas que vos estás reconociendo en las tenés, también es muy difícil cómo armás el equipo, porque si vos no entendés de esto, ¿cómo vas a armar un equipo si no entendés de esto? No. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, 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 sí. Y te banco a Fule, yo lo que dijo el otro día también a Marciota, te banco a Fule, me parece que es bueno que en una democracia todo el mundo es libre de postularse, ¿eh? Está bueno. Lo que sí es esto de... Y no es nada ilegal lo que estoy haciendo. No, de ninguna manera. Lo que sí me gustaría que los que se preparen, que se preparen, nada más, lo digo por uno y por todo. Pero Cintia dijo que iba a estudiar ciencias políticas. Está perfecto, me parece perfecto. ¿No? Sí, de hecho el otro día hice un vivo, yo le dije también esto en la... Hice un... No, vivo no, esas preguntas, y me preguntaron si estudiar una carrera. Yo cuando salí de la secundaria estudié marketing porque como que sentía que tenía que estudiar algo porque era una falta de respeto a que mis hijos se habían roto el culo para pagarme una secundaria. Pero igual es ahora, este año, no llega... Digo, no. No, no, para más adelante la ciencia política. No, 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 obviamente, pero... No, no, no tengo tiempo. Y de hecho, o sea, hoy no sé si podría estudiar por mis tiempos. Y de hecho, hace dos días mandé... Empecé como a averiguar para ver si podía meterme en la carrera. Lo que pasa es que realmente mis tiempos son muy difíciles como para una carga horaria de cursar. A ver, ponele cuatro materias como sería lo ideal. Metandés, es como yo ya lo pasé eso con marketing y no me daban los tiempos en ese momento, imagínate ahora. Entonces, quizás arrancar despacio lo puedo hacer, pero eso no quita de que me vaya a postular y que tenga un equipo que me pueda justamente sostener en todas las faltas de conocimiento que tengo. Uy, me ven ustedes. No, vemos una figurita celeste y blanca, pero ya está hablando de la bandera argentina tiene, viste. ¿Sabés quién es? ¿Quién es? Matías de Federico. No, basta. Mi hija me está llamando porque habrá visto el auto en la camarita, en la cámara de seguridad y me está llamando. Está bien, bueno, entonces te vamos a liberar, la verdad que fue una linda charla. Pero antes de despedirte, estoy viendo que obviamente tenés un gimnasio, te cuidaste, sigo en las redes, tenés un físico bárbaro, me parece, hablábamos recién, te mandaste a las seis de la mañana para hacer gimnasia. Digo, tema comida, ¿cómo hacemos? Yo estoy, te voy a decir una cosa, estoy muy vaga con el tema de los abdominales, que yo siempre hacía 300 por día y estoy bastante vaga. Estoy como, hago la rutina y en el momento los abdominales me chofe. Y nada, obviamente me cuido en las comidas, pero no soy muy obse porque, me cuido lo justo y necesario para alimentarme bien, pero me gustan mucho los hidratos, me gusta mucho lo dulce y le echo todo satial. Satial es mi inhibidor de carbohidratos que está buenísimo porque si te comes una torta, esa torta te entra así al cuerpo, al rocito, a la chicha. Le pones satial food, polvito y listo. Así que me estoy permitiendo baguear con el entrenamiento porque tengo satial food. Sí, a los postres, a las pizzas, a la empanada, a los raviolis, a todo lo que sea. A todo, yo cuero por las tortas. Aparte no tiene gusto, o sea, nada. Nada, no le afectará a ti al gusto. Es un polvo que, es un polvo, aparte lo llevas en la cartera, súper chiquitito, estaba al lado. Lo pueden consultar con el médico, obviamente, pero yo con mi entrenadora agarro cuando estoy en media vaga así. Está muy bien. Satial food que aparte es de venta libre en farmacias, ¿eh? Y como siempre consulta. Sí, obviamente consulte con el médico porque, o sea, todos tienen que consultar con el médico. Y sobre todo la alimentación, para no hacerse mal. Está muy bien. Cintia, gracias por este móvil, ¿eh? Un saludo para toda tu familia. A todos. Un aplauso enorme. Un aplauso para Cintia que estuvo con nosotros. Un beso a Nito. Un beso a Nito. Un beso a Nito que fue abuelo. Le mando un beso enorme. Le tengo que mandar, siempre me olvido mandar un WhatsApp. Sí. Una persona divina. Está muy emocionado, llorando. Muna, se llama. Muna. Muna. ¿Qué es la verdad? Como le dijo Agustina Cherry. ¿Eh? Sí. Como le dijo Agustina Cherry. Le mandamos un beso, ¿eh? Sí, nació en Francia, la nietita. ¿En Francia? Claro, sí, 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 sabía. Sí, sí. Bueno, señores. Yo estoy dando información. Decimos tanta pelotudez y por lo menos decimos algo gratificante. Sí, me dijera. Disculpadme, en este programa nunca se dijo una pelotudez. Yo no digo ni una pelotudez. Está costumidísima, ¿eh? Ah, era en otro, perdón. En otro programa. Por favor, habrá sido en el Edoman. ¿Por qué lo odia tanto a Edoman? Sé que lo odia. Pero es amor-odio porque se... ¿A quién odias más? ¿A Edoman o a Petit Nato? Ay, qué difícil, ¿eh? Igual a Edoman. Me mando un beso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es buenísimo! Ya no recuerdo Al Edoman anterior ¡Es buenísimo! ¿Qué es esto? Aquel que era súper formal ¡Es súper formal! ¿Qué es esto? Ahora viste Cuántas de color Para tener que hacer un video de TikTok Rojo violeta, leda y maravill Tener que hacer un video Con ese look La puede reemplazar ¿Qué es esto? A la gran Moria Casa ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Es buenísimo! ¿Qué es esto? ¿Qué encontraron esto? No, 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 no ¿Qué es esto? ¡Es mágica! Vuelve mi vida Dame los motivos ¡Tú me has dejado! ¡Es muy buena! ¡Está Harry! ¡Está Harry! ¡Pará! ¡Harrie! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, Harry! ¡Voy a morir! ¡Esperá, esperá que me voy a morir! ¡Ay, la puta madre! Reponete, José, reponete ¡Es muy bueno! No lo conocí ¡Fuerza! No, don man no cry ¿De quién es el tema? ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¡Es una versión! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya!